Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a este nuevo videíto. Bueno mis chicas, pues van a estar mirando el proceso de trabajo en estas manitas. Vamos a estarlas transformando en un set pedido por una de ustedes que me escribió en Instagram que realizara este set. Yo lo voy a tratar de realizar lo más parecido posible, pero mis chicas, todo es modificado a las manos, a las uñas y al corto o el size que me pidieron. Entonces bueno, hice lo que pude. Oh, y también modificado a los materiales que yo tengo. Y bueno mis chicas, pues más adelante estarán mirando que voy a cortar un poquito del exceso de piel que está saliendo aquí en estas manitas. Y estas alicatas son mis favoritas, yo se las súper recomiendo. Si ustedes pueden comprarse las chicas, cómprenselas, no se van a arrepentir. Son de materiales resistentes a todo tipo de trabajo que hacemos las manicuristas, digo también pedicura o manicura. También para todo tipo de trabajo que sea referente a piel, mis chicas. Y también tienen un material que es muy, muy livianito que te ayuda a trabajar más fácil. Así que bueno mis chicas, si estás interesada en cajita de descripción, te dejo un enlace donde las puedes conseguir con un código de descuento para que te ahorres un dinerito. Voy a estar utilizando este tip chicas, que es en forma en estilero. Y bueno yo lo voy a cortar, como les dije a mi me pidieron un size más chiquito. Y lo voy a cortar más cortito, así es que bueno ahí ya va quedando. Van a mirar como lo voy a limar y formar. Y al final se quedan, no quedan cuffing y tampoco cuadradas. Es que van a mirar más adelante que bonitas van a quedar. Así que bueno mis chicas, les quiero platicar una historia. Porque sé que les encanta el chismecito y por ahí me estuvieron pidiendo. Caro cuéntanos una historia. Bueno les voy a contar una historia que me pasó hace poco con una clienta. Bueno les cuento, esta clientecita tiene sus añitos ya casi vamos a decir que pegándole a los 60. Si no es que más de 60. Y bueno yo la estimo mucho porque se ganan mi cariño. Son personas chicas que de verdad se ganan mi cariño. Entonces de verdad la estimo mucho pero la situación es que ella tenía una manera de ser un poco fuerte. Yo le aguantaba todo a ella que me dijera porque hay cosas que tú permites que te digan a ti ¿verdad? Porque dices bueno que importa ¿eh? Ay si este o que caro no limpiaste tu casa. Ay si no la limpié no me dio ganas. O sea o cosas así que son imprudencias que tú se las pasas por alto ¿verdad? Porque les tienes cariño, porque ya tienes tiempo de conocerla. Pero mis chicas un día la señora yo no sé si llegó de malas o yo bueno siempre llegaba de malas. Pero yo no sé ese día que le pasó que se peleó con otra de mis clientas por el parking, por el parqueadero. O el estacionamiento y pues eso ya fue como que el límite y tuve que decirle que ya no le iba a hacer más a sus uñas chicas. Porque realmente su carácter si me estresaba bastante y pues yo se lo aguantaba. Pero que ya se peleara con otra persona que no tenía nada que ver con ella. Hagan de cuenta que pues estaba parqueada mi clienta que estaba primero que ella. En mi parqueadero, en mi de este cabrían hasta tres carros. Entonces, pero había uno que da un poquito de sombra. Entonces ella yo no sé si quería eso, yo no sé si quería. No sé por qué fue la razón que ella se molestó que esa clienta no se movía. Aunque ya había terminado su servicio, se subió a su carro, tardaba para salir. Entonces como ella tardaba para entrar, pues yo decía Diosito, pues ¿qué estará pasando? Porque mi clientecita no entra. Entonces, pues ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que se estaba peleando con la otra clienta porque no se iba. Pero con palabrotas, o sea, fuertes. Y que muévete y ya saben las demás palabrotas y así. Y bueno, entonces eso la verdad pues sí me incomodó. Mi clienta que estaba parqueada allí trató de ignorar la situación. Sí se movió por respeto porque como les dije es una persona que ya tenía sus añitos. Aunque no los aparentaba muy guapa señora. Este, la verdad que pues mi clienta sí se movió. Sí se movió, movió su carro. Pero a mí la verdad que ver esa actitud de esta persona no me gustó. Y le dije, le dije a mí, ya sabes qué amiga, ya no te voy a poder hacer tus uñas. Te estimo mucho, pero ya no te las voy a poder hacer. Además, siempre estás quejándote de mi trabajo. Que no te queda como tú quieres. Y que, este, y que bueno, se te levantan antes de tiempo, etcétera o algo. Siempre tenía una queja. Y me dijo, no me quejo, tu trabajo me gusta. Simplemente son observaciones para, para que mejores. Y yo así como, wow, gracias. Entonces, me dijo, yo también te estimo mucho. Y no puedo creer lo que me estás diciendo. Y que, bueno, pues, este, pues muchas gracias. Me dijo y que Dios te bendiga. Y no volvió jamás. No me volvió a textear. De verdad que, pues, sí le deseo que todo lo mejor. Pero, sinceramente, chicas, respiré. Respiré tan a gusto porque me estresaba demasiado cuando la trabajaba. Y ándenles, chicas, otra cosa. Al siguiente día que me llega otra clienta que era recomendada de otra amiga mía. Igualita, hagan de cuenta la gemela. Ay, no, dije, no puedo quitarme. Apenas me quité una y con mucho sudor de mi frente, pena y todo. Porque, díganme, si no da pena, da nervios, da, pues, no sé, ¿verdad? Pena. Entonces, me llega la otra y dije, ay, no. Y en cuanto se fue, que la bloqueo. Ay, no, chicas, perdónenme. Pero, sí, la verdad es que en cuanto se fue la otra señora que era gemela de esta. Igual, así, igualita, de la misma edad, del mismo, eran del mismo pueblo. Yo no sé, ni siquiera se conocían ni vivían cerca ni nada. Pero, hagan de cuenta que era la gemela. La comadre, la vecina de allá del rancho, yo no sé. Y en cuanto se fue la otra señora, la bloqueé. Y me llamaba de otros números de teléfono. Creíganme, chicas. Un día me llamó de otro número de teléfono. Y me dijo, oiga, ¿por qué no me contesta? Ay, oiga, le dije, es que ya no pongo uñas. Ah, mire, bueno, pues, muchas gracias. Y ya, así que, así me la quité de encima. Porque, de veras, que me dio vergüenza decirle, no, pues, no la quiero trabajar. Pero, bueno, mis chicas, esa es mi triste historia. La verdad que son las únicas dos personas a las que ya no he atendido. Bueno, en mi pasado tengo más, en mi pasado. Pero estas son recientes. Y la verdad es que me estresan demasiado que me estén diciendo qué hacer o qué estoy haciendo mal. Como si supieran hacer uñas. Y, honestamente, que me estén revisando el trabajo cuando todavía no termino. Y que me estén diciendo, aquí te quedó mal, arréglamelo. O sea, no, la verdad. Y, aparte, que tengan actitud pesada. Y que te contesten pesado. Y que te estén criticando. O que te estén diciendo cosas. No, no. Ya, la verdad que tengo suficiente experiencia en mi vida con tantas cosas. Que para lidiar con gente así, ya no quería. Entonces, dije, no, yo gracias a Dios me dedico a esto para estar libre de presión, de estrés. Y, pues, para tener clientas estresantes, prefiero no tener clientas. Y, bueno, mis chicas, sí le doy muchas gracias a Dios porque me manda a trabajo. No igual que antes. No sé si tenga que ver que ahora yo sea más exigente con mis clientas. Pero, chicas, estoy súper a gusto trabajando con las personas con las que yo me sienta tranquila. Entonces, bueno. Yo no sé si esto para ustedes va a ser un tema polémico por lo que hice. Pero, sinceramente, chicas, es mi tipo de vida que he llevado. Yo siento que me lo merezco. Así que, bueno. Esa es mi triste historia por aquí. Me van a preguntar qué acrílicos estoy utilizando. Y, bueno, el amarillo es el acrílico que me regaló una amiguita llamada Patty. Por ahí se los mostré. Ella lo hizo, el amarillo y el azul. Este, ya hace tiempito me los regaló y ahí los tenía. Quedaron perfectos. Yo sé que en la fotografía que les mostré era como un verde aqua. No lo tenía. Decidimos utilizar este azul. El rosita es de CB Nails. Por ahí se los he mostrado ya varias veces. Y encapsulé. Eso me lo salté en este videíto. Pero sí encapsulé todas las uñitas para que en el limado no me llevara, pues, esa sombra. Como vieron, todas las uñas tienen ombre. En este dedito que me gustó mucho la técnica de navaja con el efecto de asombreado. Se mira súper bonito. Me encantó cómo quedó. Vieron cómo lo realicé. Súper fácil. Como les dije, todo está encapsulado para darle grueso. Me enfoqué a tratar de dejar el color y el sombreado. Pero sí ya da para dar grueso. Se lo di con el acrílico cristalino. Entonces, ya nada más voy a limar y dar forma. Se fijan qué bonita forma quedó. No quedaron unas uñas, este, coffin ni cuadradas. Quedaron muy bonitas. Y pues, como el largo es más cortito, voy a modificar el diseño, como les dije, por más cortito. Y pues, espero que les guste el resultado final. Ya aquí voy a limar a mano laterales y faldones. Quiero que miren cómo los faldones se tienden a ver como medio, como media luna. Se miran como, como hay una curva. Entonces, eso lo tenemos que limar. Tratar de dejarlo bien recto. Recuerden bien siempre de despegar su piel de laterales, del acrílico, para poder entrar con la lima y limar muy bien por ahí excesos que se nos hayan escurrido. No nos dimos cuenta. Como en este caso, quiero que vean cómo por ahí se me escurrió un poquito de acrílico transparente al momento de encapsular. Y pues, lo tenemos que retirar muy bien. También vuelvo a limpiar, a limar muy bien la punta. Y limo también, como les dije, por abajo de la uña para que quede derechita, bien bonita. Laterales, súper importante que los limen también, mis chicas, para que tu uña se mire bien, estilizadita, bien bonita, derechita. Y por aquí sentí que me hizo falta rebajar un poco más en punta. Sentí que estaba muy gruesa por ahí. No se miraba bien. Y pues, lo rebajé. Aquí igual, miren, chicas, quiero que miren el cambio de limar laterales y faldones, cómo dan un gran cambio. Así que sí, mis chicas. Y pues, bueno, esa fue mi historia. Cuéntame tú por ahí en los comentarios si te ha tocado decirle a alguien que ya no le vas a hacer las uñas y cómo te fue. Yo, gracias a Dios, lo aceptó. Simplemente me dijo yo, si te estimo. Le dije, yo también te estimo. No tiene nada que ver con eso. Pero lamentablemente sí, me estresas mucho. Le dije, ya. Ella me dijo, bueno, pues gracias. Que Dios te bendiga. Y todo quedó tranquilo. Pero yo no pensé que lo fuera a aceptar muy bien. Y pues, lo que sí les tengo que decir es que en compañía con ella venía su nieta y venía su nuera. Y pues ya no vienen. Pero pues ya ni modo, chicas. Los demás sí me caían bien. Me sentía bien con ellas. Pero bueno, eso puede pasar. Cuando no le da servicio a alguien, toda la familia para de venir. Les vieron, ni modo, chicas. Gracias a Dios. Yo tengo que decir que estoy a gusto trabajando mis dos clientecitas al día. Y no me hace falta más. De repente yo trabajaba cuatro o cinco. Pero ya le bajé, chicas, por cuestión de salud. Últimamente no me he sentido como que muy bien. Entonces, nada grave. Simplemente como que me siento que me agito mucho. Entonces, no sé si sea el monómero, el polvo. No sé qué puede ser, pero preferí bajarle a mi trabajo. Y así como estoy trabajando, me siento bien. Y bueno, mis chicas, yo no sé ustedes qué piensan. Pero mi paz interior también cuenta y vale. Y creo que vale más que todo el oro del mundo. Entonces, bueno. Aquí ya están viendo que estoy dibujando estas nubecitas con un gel blanco. Lo que hago con la brocha mojada de limpiador. Eso es lo que hay en el frasquito. Es el limpiador de brochas. Entonces, lo que hago es difuminar un poco la nubecita por debajo para que se mire así como un poquito difuminada. Que no hace tanta diferencia porque de todas maneras se mira muy bonita. Ya después de que lo meto a curar en lámpara todo el diseño de gel en blanco, voy a estar aplicando unos stickers de mariposa muy, muy bonitos. Y le va a dar el realce a este set que le hacía falta. Así que miren, mis chicas, qué bonito queda. Este set termina quedando en mate. Queda muy, muy bonito en mate. Me encantó. Pero tengo que decirles que me imagino que en brillosas también se miraba muy bonito. Pero de las dos maneras se ve bien. Quiero que miren, chicas, como el difuminado en mate, aunque no te haya quedado bien, ustedes miraron todo el proceso y mi barrido no quedó perfecto. Pero al momento de que tú lo haces mate, eso se disimula muchísimo más. Quiero que vean eso. Lo único que sí me debo de preocupar al momento de hacer un set como este es de dejar muy bonito el color en zona de cutícula para que se mire ese color bien acomodado y que no se mire un trabajo sucio o disparejo, vamos a decir. Entonces quiero que vean esa parte. En realidad el difuminado no me preocupaba mucho porque yo sabía que al momento de hacerlo mate se iba a disimular y con las nubecitas y la decoración, etc. Miren qué bonito queda. Bueno, a mí me gustó. Así que cuéntame tú en los comentarios si te has hecho este tipo de diseños y qué tal te ha ido con ellos. Bueno, mis chicas, pues espero que hayas disfrutado desde este video y de mi compañía. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que en cajita de descripción les dejaré el enlace para los productos que yo utilicé. Cuídenseme mucho y las miro pronto, prontito en otro videíto. No te olvides de darle like, compartir y suscribirte al canal si no lo has hecho. Cuídense mucho. Adiós.